Israel Velasco López, 28 años, de Xochimilco. Mis papás son muy fans del programa de Martínez Serrano. Por favor, mándenles un saludo. Ellos son Juana López Juárez, de 64 años, y Antonio Velasco Valencia, de 63 años. El programa es muy bueno. Todos en casa los escuchamos. Ah, por cierto, mis papás el mes pasado cumplieron 43 años de casados. Bueno, mi primera petición es pedirle a Miroslava si tiene, pues, no sé si ella pudiera interpretar una canción que me gusta mucho a mí, que se llama Vereda Tropical, y me declaro su fan número uno, su admirador número uno de Miroslava. Me gusta mucho cómo canta, y a la cual le envío un saludo desde aquí. Así que usted le aprecia virtudes a Miroslava. ¿Qué cosas saber que le llamen la atención, y por qué la prefiere en esta solicitud de canción? Me gusta, me gusta mucho cómo la interpreto. Esa canción me gusta mucho, bueno, me gusta mucho también, pero, pero, este, me, pues, mis padres están allá en México, ¿verdad? Y soy el ingeniero del estado de Tlaxcala, y esa canción en especial le gusta mucho a mi papá. ¿Cómo se llama él? Desde Alberto Rodríguez Rodríguez. ¿Qué más? Y, pues, este, pues, con esa canción siempre, pues, lo recuerdo a él mucho, porque siempre le gustaba muchísimo esa canción, y, pues, lo mismo, pues, también a mí, a mí me gusta mucho. Y, este, y, pues, lo escuché a Miroslava en un video que tiene, y me gustó bastante. Y, aparte de eso, pues, ya tengo su disco también, y me gusta bastante su voz como canta, como interpreta. Todos son muy buenos, la verdad. Yo, este, ah, desde que usted estaba en Radio Fórmula, los escuchábamos aquí, mi hermano y yo, y, este, y me acuerdo de Rubí, cuando estaba chiquita, que recién llegó al programa, y, este, y, pues, tenía todo un éxito de, aquí no hay novedad, ¿verdad? Pero, y todos, me gustan todos, de verdad. Todos son muy profesionales, y, pero, este, la voz de Miroslava me encanta. Entonces, no sé si se podría. Claro que sí, don Luis, y no nos vuelva a perder, ¿eh? No, no, claro que no. Aquí, aquí estamos, por mi trabajo, este, hay veces los puedo sintonizar todos los días, aunque sea un ratito, pero estoy ahí, metido. Bueno, y le cantamos con gusto. Muy amable, muchas gracias, saludos a todos. Gracias. De San Diego, California, Luis Rodríguez Ortega, se declara ferviente admirador de Miroslava. Le gusta como canta, y a él le gusta esta canción. Gracias, Luis. Con callo de apellido Rodríguez. Y su padre, Alberto Rodríguez. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juro, y me juro, quererme más y más, sin olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, me da tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez, junto al mar. ¡Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad! En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca, la fresca de amor. Y me juro, quererme más y más, sin olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez, junto al mar. vereda tropical, vereda tropical. para, ¿eh, el programa Buenos Días hasta los Estados Unidos